A ver, Edgardo, dime una cosa, dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver, ¿ah, ah? ¿Ah, verdad? Lo esperábamos de él, ¿no? Mi abuelo quería que pasara unas semanas en México y hasta hizo una lista de las cosas que quería que hiciera. ¿Hijo? Hola, abuela. ¿Cómo estás, mi amor? Dani y yo, ¿cómo que nos estamos viendo? Me doy cuenta que los caminos se construyen. Ahora en mi vida quiero construir uno nuevo. Dime cuándo tú es una comedia mexicana. Cuenta la historia de un chico que vive en los Estados Unidos que tiene una lista de objetivos que cumplir que le dejó su abuelo. Tiene que venir a la Ciudad de México, conocer todos los lugares turísticos, hacer amigo y, ¿por qué no? Enamorarse. ¿Qué te pareció? Fíjate que la película me agarró por sorpresa. La verdad es que yo me esperaba una comedia romántica más, como todas las que se hacen en México actualmente. Y resultó que esta es una gran sorpresa. Porque si bien es una película sobre el amor, tiene unos rumbos muy, muy padres. Está muy bien contada. Es una película entrañable. La química entre Jesús, el protagonista y Jimena son sensacional. O sea, literalmente es de la mejor química que puedes ver en una película nacional. Me pareció muy bien. Además, ver a Verónica Castro ya de abuela es sensacional. Con Bonilla, Rosa María Bianchi, José Carlos Ruiz, Andrés Almeida. El reparto es una delicia. Y la película, de verdad, es una de esas comedias que te dejan sintiendo muy bonito después de verla. Estoy de acuerdo contigo. Es una película que te sorprende. Creo que lo que más me gusta de la película es que tiene muchísimo corazón. Esas películas que te hacen salir del cine contento, que es perfecto para esta época. Y aparte, bueno, como comedia funciona bastante bien. Es muy chistosa. Tiene chistes verdaderamente quedan en el blanco. La Ciudad de México sale preciosa. Tengan ganas de recorrerla como turista. Y me gusta también la química que tienen Jesús y Jimena. Hacen un gran trabajo actoral. Los dos hacen personajes muy simpáticos, muy bien construidos. Y también voy a coincidir con ti con la de Verónica Castro. Tenerla de vuelta en la pantalla grande es un lujo. Verónica Castro, queremos que haga más cine. Creo que sí, es una de las grandes sorpresas de este año. Y es una película que los va a dejar muy contentos. Y dime, ¿la ves o no la ves? Por supuesto que la veo. De verdad que me reconcilia con el cine nacional. Que de por sí me gusta, pero esta me dio algo nuevo. Yo también la veo, porque sí, me dejó sorprendido. Dime cuando tú se exhibe en cines. Queremos estar en contacto con ustedes. Siguenos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. ¿Cómo la veo o no la veo? O suscríbanse a este canal, que es el de Grupo Reforma. Aquí hay un playlist que se llama La Vea o No La Vea, donde están todos nuestros programas. Y sigan nuestras recomendaciones todos los días en las secciones gente de los periódicos del Grupo Reforma. Bueno, ustedes y nosotros, nos vemos en el cine.